¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, si quieren conversar, vayamos el lunes o martes, yo los espero para irnos a COPE a preguntar sobre el voto cerebro. Pero los espero para irme a COPE con ustedes a conversar sobre este tema. Claro, para que el alcalde nos solucione, pues, hermano. Bueno, ya, pero eso sería ya el día lunes o martes, yo me comprometo con ustedes, pero para ir a COPE. Pero que sea así, pues no, que nos cumpla y gracias a todos, cuando vayamos a ver, no nos va a... Señora, yo cuando ofrezco algo, lo hago con conocimiento de causa. Y si no, no ofrezco nunca nada. En mi campaña política yo nunca ofrecí nada. ¿A qué hora podemos ir? A la hora que ustedes quieran. Papita, no vengamos con esas cosas. No, es que la palabra que no vengamos con esas cosas. No, 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 no. Yo tenía nada, yo tenía nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!